Un nuevo grupo del crimen organizado que se autodenomina Cártel de la Sierra ha revelado su presencia en el estado costero de Guerrero, asesinando a miembros del cártel rival de Los Viagras. El nuevo cártel es el último de varias organizaciones rivales que luchan por control del estado que alguna vez tuvo paz en sus zonas turísticas. Fuentes judiciales mexicanas han revelado a Breitbart, Texas, que el cártel de la Sierra, CBS, comenzó a aparecer durante el fin de semana llevando a cabo una serie de incursiones, secuestros y ejecuciones en el pueblo de Campo de Aviación, en el estado de Guerrero. El primer ataque sucedió en un bar local en esa ciudad cuando aproximadamente 13 hombres armados se detuvieron 5 camionetas en un negocio y tomaron a 7 rehenes. Los hombres armados fueron descritos por testigos como portadores de armaduras corporales con una bandera mexicana y parches del CDS, los pistoleros también portaban varias armas de asalto y granadas. Los testigos en el bar le dijeron a las autoridades que cuando los pistoleros ingresaron al bar, se identificaron como miembros del CDS y comenzaron a preguntar sobre los miembros de Los Viagras o la nueva familia Michoacana. Los hombres armados secuestraron a los rehenes e hicieron una escapada limpia antes de que las autoridades pudieran responder. Dos días después de los secuestros iniciales, en la ciudad de Iwana, las autoridades encontraron cuatro cabezas humanas cortadas y sus cuerpos correspondientes envueltos en bolsas de basura negras. Poco después, las autoridades encontraron los cuerpos de otras tres víctimas que habían sido torturadas antes de la ejecución. Se cree que los siete cuerpos recuperados son los hombres tomados del bar. Cerca de los cuerpos, los pistoleros dejaron varios carteles con amenazas hacia Los Viagras por parte del Cártel de la Sierra. Como el blog del narco.com ha estado informando, el estado de Guerrero continúa viendo un nivel creciente de violencia que ha matado a 22 policías en 2018, mientras los cárteles rivales continúan luchando por las áreas de producción de drogas del estado en las montañas, así como los puertos de embarque donde se trafican drogas desde Centro y Sudamérica. A finales de 2017, algunas morgues en ese estado cerraron después de no poder mantenerse al día con el número de cuerpos entrantes. Más información en el blog del narco.com